¡Aleluya! 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 Esa niña se ve bien de los pies a la cabeza, ella es toda una belleza. ¿Qué será lo que tiene esa mujer que a mí me vuelve mal? Cuando pasa por mi lado y respiro su aroma, sin su piel a lo que me provoca esa mujer. ¿Y qué será lo que tiene esa mujer que a mí me vuelve mal? Yo no sé lo que tiene que me vuelve un poco, pero quiero saber. ¿Qué será lo que tiene esa mujer que a mí me vuelve mal? Es que me enciende todo, si ella pasa por mi lado no me puedo controlar. Es que me vuelve mal, la pasión me sube y no la puedo bajar. Es que me enciende todo, con sus altos movimientos hacia el tráfico parar. Es que me vuelve mal, y si me anda hacia mi cuerpo temblor. Es que me enciende todo, si se me acerca el cielo y empiezo a sudar. Se me vuelve mal, y si sube lo monumento, tiene un cuerpo estructural. Se me enciende todo y se me acerca el corazón. ¿Qué será lo que tiene? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, qué será? Con solo la mirada ¿Qué será, qué será? ¿Qué será? Yo no sé lo que tiene ¿Qué será, qué será? Pero que ya me enciende Será su forma de estar ¿Qué será, qué será? Su forma de mirar Pero me vuelve loco, 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 loco ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será?